Chicos vamos a por la última hora del Barcelona y en concreto vamos a hablar del posible fichaje de Haaland por el Barcelona Vamos a ello Hola de nuevo chicos, como estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona Vamos a ver una noticia sobre el posible fichaje de Haaland Por tanto te animamos a que te quedes hasta el final de este corto vídeo y a que nos dejes un buen like Bueno sin más dilación chicos, vamos a ver quién respondió desde Alemania a este supuesto pacto que tiene Haaland con uno de los precandidatos del Barcelona Los medios alemanes han reaccionado con escepticismo ante la posibilidad de que en caso de que Emilio Rosau se convierta en presidente del Barça El club catalán fiche al noruego Erling Haaland actualmente al servicio del Borussia Dortmund La revista Sportbuild concluye lo siguiente Al parecer lo primero que tendría que hacer Rosau de resultar elegido sería romper una promesa electoral Y también exime una serie de razones para explicar su escepticismo La revista recuerda que el contrato de Haaland con el Borussia Dortmund está vigente hasta el año 2024 Y una presunta cláusula de rescisión de 75 millones de euros hasta ahora no confirmada por el club Solo entra en vigor en verano de 2023 o según otros medios en verano de 2022 Antes de esa fecha el equipo de Dortmund solo dejaría ir a Haaland por una cantidad monstruosa de dinero Y su dureza en este tipo de negociaciones ya las mostró justamente ante el Barcelona en el caso de Ousmane Dembélé Además recuerda ese diario La situación financiera del Barcelona no es buena Con lo que es poco probable que tenga el dinero para hacer una oferta por Haaland El director deportivo del Borussia Dortmund Michael Thorck sin entrar en más comentarios dijo lo siguiente Tenemos planes a largo plazo con Erling y no tenemos por qué reaccionar a rumores Los medios españoles han hablado de un precontrato entre la gente de Haaland Mino Rayola Y el candidato a vicepresidente de Rossout Josep Maria Mengella Ese precontrato según Sportbuild en caso de existir no tendría legitimidad alguna Por cerrarse cuando Haaland todavía tiene un contrato con tres años de vigencia El portal FussballTransfers.de dice que Rossout en caso de ganar tendría que echar mano De una célebre frase que utilizaba el primer canciller de la República Federal Alemana Konrad Adenauer cuando se le recordaban promesas electorales no cumplidas Y decía a mí que me importa mi rollo de ayer Solía decir Adenauer por tanto chicos no le dan mayor credibilidad Al anuncio de ayer de Jose Maria Mengella en el que dijo que estaba el tema de Haaland controlado Por su precandidatura nos gustaría saber vuestra opinión al respecto Sobre la reacción que ha habido en Alemania y que nos la dejéis en los comentarios